Nos han identificado un modelo de predicción del riesgo que ubica tres componentes, de hecho cuatro componentes fundamentales. Lo primero es la ocurrencia de, que están representados en el uno y el dos, la ocurrencia de la epidemia en sí misma, en qué momento va, está afectando mucho, está afectando poco, está afectando intermedio. Y los parámetros son los que conocemos, conocen ustedes aquí porque lo platicamos todos los días, la ocurrencia de nuevos casos, que es la incidencia, el mapa verde, las curvas verdes, la mortalidad y la letalidad, la consecuencia última y la más desafortunada de la epidemia. Esta incidencia a su vez es casos nuevos o casos que están hospitalizados o casos que están en terapias intensivas, todas las modalidades. Este es muy importante porque es un índice de vulnerabilidad compuesto que se obtiene de muchas variables que clásicamente se usan en economía y ciencias sociales para reconocer las condiciones en las que vive una población en forma crónica, en forma prolongada. Los accesos a los servicios, la alimentación, el ingreso, las ocupaciones, etcétera, etcétera, es un índice compuesto. Luego hay otro que es sobre el tamaño de la población. Entre más grande es una población, mayor capacidad tiene de sostener la epidemia activa y tarda más en resolverse, ¿por qué razón?, porque hay más personas por contagiar y entonces hay cómo continuar esto.